muy buenas como están espero estén bien bueno llegó llegó el momento llegó el momento de hablar de madame web una película en la cual ya había hablado en su momento la verdad me parecía extraño que quieran intentar por ahí en este momento sobre todo luego de marvels y pero bueno acá la tenemos llegó se buscó justamente la fecha para que coincida con san valentín como para que bueno digan ok vayan en pareja al cine a verla y todo eso y vamos a ver que tenemos las primeras reacciones no son muy positivas no son muy positivas y la verdad que para sorpresa no mucha gente es un poco lo que creo que lo que esperábamos las primeras reacciones de madame web una auténtica tragedia ya podemos leer algunas de las reacciones online a la película madame web y parece que es un desastre más grande de lo que esperábamos hay pocas esperanzas de que madame web fuera un éxito tremendo de sony marvel pero leyendo las primeras reacciones ya sabemos que es peor incluso de lo que podíamos prever de todas formas está claro que cada persona tiene que decir si gasta su dinero en el cine para ver esta aventura o no aquí podemos ver algunas de las primeras reacciones madame web es un desastre vergonzoso estrellas talentosas desperdiciadas en probablemente la peor película de cómic que he visto en mi vida bueno ok ok arrancó despacito aunque lleno de diálogos atroces edición incómoda y una estructura risible me quedé allí sentado desconcertado escena tras escena alguien aprobó esto los memes lo redimirán bueno eso creo que es eso creo que es lo más interesante es una película que a ver desde que empezó dije o que esto se va a llenar de memes es así sería como obvio pero bueno ok por lo menos nos nos reiremos con los memes que es eso realmente no hay mucho que decir aquí las protagonistas son encargadoras de acotación son eso la bruja rara la vibración es la ser de el estilo destino final se encuentra con un superhéroes que están allí pero simplemente no hay mucho que decir hay otro que dice que no es tan desastroso otra de las críticas nos dice lo contrario es una película torpe mal escrita desordenada y descuidada repleta de ediciones y actuaciones mediocres fue se ve que el anterior tenía que decir algo positivo y bueno le encontró la forma más o menos por ahí es como no es tan mala es como aquellos que siempre te escriben viste pues a mí me gustó punto y nada más no no te aclara qué cosa porque nada es ok ajá yo vine a decir esto y me voy bueno perfecto otra de las críticas dice parte del diálogo es cursi si esta colocación de productos con mano dura probablemente podrían haberse ordenado un poco más pero el elenco realmente hace magia con lo que tenían la química es muy divertida los trajes luces geniales pero bueno no hay mucho que decir ok desgraciadamente no pude entretenerme con éxito madame web es una serie de fracasos oportunidades desperdiciadas y no sólo por las razones obvias hubo este este no dijo nada pero dijo mucho siente eso tendrá decepcionante en el universo de son y dakota johnson destaca pero desafortunadamente ese no es el caso del resto del elenco no es tan malo como esperaba pero lamentablemente no llega a lo que podría haber sido una película decente de al menos dos estrellas seguimos desafortunadamente para mí madame web carecía de la chispa que necesitaban casi todos los departamentos escritura actuación secuencia de acción y hay buenos momentos con ritmo excelente pero vaya se me hizo muy difícil de superarlo la última reseña nos dice fue malo intenté darle una oportunidad pero lamentablemente la mala ejecución no ayudó el elenco fue increíble pero las actuaciones fueron definitivamente decepcionantes si hay algo le llama la atención de esto que muchas de estas críticas es como que buscan la vuelta de tratar de decir algo positivo bueno es justamente porque estas críticas son de los críticos oficiales los que los invitan por ejemplo acá mismo te lo dice la película de madame web se estrenará el 16 de febrero o sea al momento está grabando este vídeo todavía no se estrenó entonces los críticos oficiales que están hablando de esta película ahora fueron invitados antes ya saben ya saben cómo es todo esto y no pueden decir que es una auténtica basura un desastre y todo aunque pueden dar señales y creo que las señales las dieron y muchos directamente hicieron una crítica terrible muy muy fuerte así que eso es un poco lo que sucede pero vamos por más vamos por más tenemos más críticas acá tenemos otra nota en la que nos dice las primeras críticas nos hablan de que madame web es un desastre ya podemos leer las primeras críticas de madame web la película de marvel sony y la mayoría no son nada buenas repito estas encima son de críticos oficiales que los invitan y que tienen acceso anticipado y que todos los lujos y todo eso y que se supone que son los que hablan maravillas del asunto así que vamos a ver cuando lo vea la gente normal la gente que pagó la entrada y todo eso madame web es una nueva entrega de este universo cinematográfico de sony con personajes relacionados con spider-man pero sin que aparezca el famoso superhéroe de marvel o sea de spider-man pero sin espacio ahora que está a punto de entregarse ya se puede leer las primeras críticas obviamente hay de todo pero por lo general son casi todas malas tener razón lo averiguaremos cuando llegue a los cines la película tiene reparto de verdad y el tema que en roten tomatoes ya ha debutado con un 23 por ciento pero a ver este 23 por ciento no es de la audiencia en ese 23 por ciento es de la crítica oficial y de hecho si nos vamos a otras páginas que ya vamos a ver esto había arrancado incluso peor o sea la empezaba a levantar un poco pero esto es así empezó esto así empezó pero bueno continuamos con esta nota alguna de las primeras críticas vamos a ver si podemos sumar algo más de lo que ya había leído una escritura terrible que hunde este spin off precuela del spider verso otra que dice aunque al principio se enreda un poco madame web teje una narrativa fuerte cohesiva que celebra el liderazgo femenino el rechazo al fatalismo pesimista y el empoderamiento que conlleva aceptar la responsabilidad bueno ya entendemos ya entendemos por dónde va este criterio al cabo de leer no o sea lo positivo te lo están diciendo por ese lado si por el tema de que es feminista y todo eso por ahí vienen las críticas positivas hasta ahora el resto es o sea lo que no sería una prensa oficial feminista la está matando la siguiente dice a pesar de ser predecible en todos los sentidos madame web no deja sorprender a los espectadores con una con lo pésima que puede llegar a ser bueno fíjate la diferencia entre una crítica y la otra seguimos es un desastre torpe y tonto sin embargo hay una alegría suprema en una aventura torpe diálogos involuntarios hilarantes villanos cursis momentos vergonzosos huevos de pascua perezosos y un magnífico conjunto de actuaciones cursis que conducen a un juego irónicamente agradable ok este por lo menos es como que es mala pero llega un momento que dijo bueno vamos a desconectar el cerebro vamos no sé si entró drogado el cine o algo así dijo bueno qué sé yo la siguiente crítica nos dice los cálculos visibles de la película nunca hacen que parezca desconectada del proceso o incluso conveniente es un poco estúpida en pocas palabras con un guión terrible ni una pizca de encanto entre el elenco repleto de estrellas va repleto de estrellas de acota johnson chico la de la de 50 sombras de gray no sé carlos johansson que hizo una carrera enorme más allá de marvel y repleto de estrellas y las otras o sea decide ok la de 50 sombras de gray y las otras ok si eso un elenco repleto de estrellas madame web parece un poco más que una imitación de una película de spider va en fin para bien o para mal madame web ilustra además que el universo de spider man de sony tiene potencial cuando no intenta hacer un nivel un universo cinematográfico moderno en absoluto sino que un trampolín para las historias de género más específicas imaginables o sea este este escribió dijo tengo que escribir una reseña como puede escribir cobrar mi dinero y no decir nada al mismo tiempo bueno ahí lo tienen y se le pidió a chagpt que le escriba la reseña la verdad como hablar sin decir nada la siguiente desperdicia un elenco talentoso otro más con el elenco talentoso desperdicia un elenco talentoso nueva película de superhéroes sorprendentemente carente de humanidad tangible pues casi determinamos gente un poco más es sorprendente pensar que son y podría lanzar un producto peor que morbius de 2020 mamita mamita pero vaya badan web lo logra bueno la siguiente es como una carta de amor a una era de películas de superhéroes que la gente quiere olvidar ok es como ok siguiente la dice el público ahora se queda con rarezas torpes serias y extrañamente encantadoras como madame web de sj clarso bien y la última de las reseñas que vamos a leer es cortita y nos dice hace todo lo posible para no ser otra catwoman o sea la estamos comparando con carwoman difícil 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 la película se estrenará en febrero 16 de febrero 2024 hay ganas para verla déjame saber tus comentarios bueno como les decía estos son los críticos oficiales vamos a seguir un poco más ya que tengo algunas notitas más para comentarles la siguiente nos dice que madame web parece otro fracaso de taquilla feminista de esto se habló mucho y de hecho a ver no es sorpresa las críticas positivas que son pocas las que acabo de leer es porque es feminista es porque ese empoderamiento femenino es porque si ya es my queen y es o sea es por eso y por eso le están poniendo una crítica positiva porque todo lo demás lo que es objetivo a ok vamos a hablar de eso como cine o como cine superhéroes o como algo o como adaptación de cómic o como algo todas las demás la están matando repito vamos a ver cuando salga a ver la gente la audiencia y termine diciendo ok que les pareció pero hasta ahora termina siendo eso y cuando vemos esos síntomas que ya se repitieron una y otra vez y el ejemplo más claro es de marvels que lo tuvimos hace poco bueno ya sabemos más o menos cómo termina esto así que qué sé yo madame web la última oferta de hollywood ya parece un fracaso de 100 millones de dólares un crítico la describió como un punto bajo en las películas de superhéroes apirantes a ser feministas esta coproducción de columbia pictures y marvel entertainment llega a casi todos los cines de eeuu el miércoles día de san valentín día estratégico en el que tendría que ser un éxito en taquilla es un día muy estratégico para que bueno les vaya bien y ya está obteniendo críticas espantosas y el tipo de proyecciones en taquilla dirán que va a ser un fracaso madame web es parte del universo cinematográfico de spider-man que ha entregado la muerte de morbiu y dos películas de venom que nunca nadie ha visto la está matando ok al momento de escribir este artículo con 47 reseñas madame web se enfrenta a una masacre de rota tomatoes de crítica oficial con una calificación del 19 por ciento poderido estos son algunos de los aspectos destacados ok bien de una manera que ni siquiera debacles como carwoman y barman y robin de george cluny podrían abordar bueno y vamos con la última nota a ver si podemos agregar algo más la puntuación de madame web en rota en momentos está en el tráiler de suspenso está protagonizado por dakota johnson como casa en la web una paramédica en manhattan que desarrolla el poder de ver el futuro bien bien la puntuación de rota en la mente de madame web está disponible y al igual que la inminente de taquilla no es buena con 62 reseñas o sea acá en este momento tenía más reseñas y fueron peores con 62 reseñas cotabilizadas actualmente la puntuación en rota en momentos de madame web es de 16 por ciento el audience score estará disponible este fin de semana con el estreno oficial de la película en los cines son malas noticias gente son malas noticias pero bueno vamos a ver la taquilla igual de mala en cuanto a taquilla se estima que abrirá entre 15 y 25 millones si tiene suerte la verdad que la campaña de marketing que utilizan no fue muy positiva no sé si vieron los vídeos de dakota johnson haciéndose la sexy para que vayan a verla y de hecho creo que deberían verla dos veces y se mordían y los labios era como señora señora por favor señora no es necesario rara la campaña de marketing rara similar a de marvels donde están las fanáticas o sea que encima parece como está teniendo problemas con las mujeres que vaya a ver esto o sea de nuevo son más hombres los que están proyectándose para ir a verlo o los que se han presentado para verlo y criticarlo antes interesante al igual que en marvels las fans no van a aparecer en masa para ver esto las chicas las mujeres las familias no se presentaron para ver de marvels esos son hechos cosas que ya las hemos mostrado en este canal son datos son números y los fanboy se presentarán para ver madame web al igual que lo hicieron con de marvels ya que lo único que la película tiene a su favor es un elenco caliente sí sí y de hecho como digo la misma campaña de marketing apuntó a eso no he hecho un vistazo a lo que dicen las críticas negativas bueno sí de hecho mostraron mucho mucha foto así mucha foto caliente digamos o sea tratando de venderlo por este lado y bueno no sé a ver si te sirve en campaña de marketing ok veremos pero las críticas negativas como podemos ver no no son muy buenas vamos a leer algunas más a ver si podemos agregar algo más para el vídeo que dicen las críticas una selección de las mejores críticas dice madame web es un asunto ridículo intencionalmente pero a veces durante gran parte de las dos horas de duración las risas se producen a expensas del trabajo posiblemente su encantado protagonista bueno eso puede ser eso puede ser que sea mala pero que produzca risa por lo mala y que por lo menos se entretenga por ese lado ojo yo banco eso yo banco eso si por lo menos digo bueno ok vamos a reírnos de esto me parece bien en ese caso la siguiente madame web está cargada de demasiados hilos y no es lo suficientemente divertida aún así podría ser peor podría ser mordioso bueno bueno siente madame web encarna las trampas del cine de superhéroes convencional películas que no están impulsadas por la historia el personaje sino que aparentemente por los mandatos del estudio y las consideraciones de la franquicia bueno esto ya es un mensaje feminista y político por lo que está queriendo decir acá y puede ser porque de nuevo las críticas positivas fueron empoderamiento femenino nadie en esta película estalla ni cruje ni chasquea ni encuentra las formas de energizar el bla bla la acción no es mucha el minimalismo de la actuación que raya en lo sonámbulo aunque éste se está durmiendo la siguiente un accidente automovilismo sería más interesante madame web es un choque de guardamarro nada calamitoso sólo una pérdida de tiempo una molestia un desperdicio de nuevo todos estos son críticos oficiales en los que la fueron a ver al cine invitados y en preestreno la siguiente la última incorporación al canon de marvel no sólo carece de un verdadero núcleo emocional sino que carece de muchos elementos clave que hacen que una película tenga éxito en la traducción a la pantalla a la psique de la audiencia es la cats la película de superhéroes ni una sola decisión parece estar en su sano juicio ni una sola actuación se siente sincronizada con el material el siguiente hoy le debo unas disculpas a morbius porque resultó que son y pictures sólo necesitaba un poco más de tiempo y mucha confianza fuera del lugar para hacer un spin-off de speedy aún peor el asombrosamente abismal madame web bueno azul y más 2 en su mayor parte la película es un anuncio de pepsi extrañamente poblado de actuaciones a bajo volumen johnson tan simpática que la música variada como 50 sombras de grain y suspira en un intérprete minimalista su casting aquí es desafortunadamente un error es que fue bastante raro la decisión de hacer este tipo de madame web con este casting y con dakota johnson pero bueno la última madame web nunca iba a tocar las películas de los vengadores de disney de relativamente alto concepto pero adivina que las sentadas siguen costando lo mismo que para una película de marvel más canónica entonces porque conformarse con la imitación bueno 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 en fin en fin en fin viene mal esto arrancó bastante mal veremos veremos cómo sigue en críticas veremos cómo sigue en tendencia veremos cómo siguen las noticias de todo esto pero me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto de esta película y de todo lo que estuvimos hablando dejen los amigos comentarios si llegaste hasta acá ya sabes deja un like comentar y suscríbete para más vídeos como éste muchísimas gracias a todos los que comparten estos vídeos y los que apoyan a este canal volviéndose miembros y patrón y para mí un placer estar aquí hablando de ustedes de cine entretenimiento y todo lo que me interesa así que sin nada más que decir les mando un saludo les mando un abrazo y como siempre los espero y los veo en el próximo vídeo muchas gracias por escuchar